Simón era famoso por ser el hijo del conejo más grande del mundo y prometía heredar ese título pues a sus 10 meses ya medía casi 4 pies. Su dueña, una excéntrica exmodelo británica, lo vendió a un comprador en Estados Unidos quien lo iba a exhibir en una feria en Iowa. Simón fue trasladado de Londres a Chicago en un vuelo de la Aerolínea United. Media hora después de aterrizar en territorio estadounidense, cuando aún estaba en custodia de la Aerolínea, misteriosamente murió. Ron McGill del zoológico de Miami ha viajado varias veces con animales. Yo nunca mando un animal si yo no estoy en el mismo vuelo. Yo quiero estar en el vuelo con un animal porque para mí es peligroso algo así. La cuidadora de Simón dijo que muchas veces había enviado conejos a compradores alrededor del mundo y es la primera vez que uno de ellos fallece. McGill asegura que los conejos son muy sensibles y literalmente pueden morir de un susto. Tiene que mirar al animal como algo que es muy nervioso, él no sabe qué está pasando, él no sabe si lo quiere ayudar, si va a morir, si algo lo va a comer, lo pone en un parte así, oscuro, con mucho huya, con camión de presión, con tantas cosas que están pasando muchas veces en el aeropuerto. Eso puede ser peligroso o fatal para un conejo. La indignación por la muerte de Simón cuando estaba al cuidado de la Aerolínea United, la misma que aún no se repone del escándalo por el maltrato físico a este pasajero fue evidente. Pues que tú pagues para ver a alguien que tú quieres, una mascota pues viva y contigo y que te la den muerta, mal. Y la Aerolínea United dijo a través de un comunicado que lamentaba lo sucedido y que la seguridad y bienestar de los animales que viajan con ellos son muy importantes para United. Aseguraron también que están realizando su propia investigación para establecer qué fue lo que sucedió. En Miami, Florida, Bill Matarazona, Univisión.